Tengo una fe chiquitita como una semillita que puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda morir Tengo una fe chiquitita como una semillita que puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda morir Y mi semillita crecerá, y mi semillita un árbol será Y mi semillita crecerá, y mi semillita un árbol será Y mi semillita crecerá, y mi semillita que puede hacer que una montaña grandota, 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 grandota se pueda morir Tengo una fe chiquitita como una semillita que puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda morir Y mi semillita crecerá, y mi semillita un árbol será Y mi semillita crecerá, y mi semillita un árbol será Y mi semillita un árbol será Y mi semillita crecerá, y mi semillita crecerá, y mi semillita un árbol será